Bueno, yo voy a hablar ahora sobre el mar. Yo estudio biogeoquímica de elementos traza en el medio marino y he aplicado estos estudios al ambiente. Bueno, ¿cuál es la importancia de estudiar los elementos traza en el ambiente marino? Se dice que los ciclos biogeoquímicos de los elementos controlan los ecosistemas marinos. Todos los procesos que ocurren dependen del material que entra, llámese material litogénico, volcánico, e interactúa con los procesos biológicos dentro del océano. De tal forma que es muy importante caracterizar las fuentes de aporte, ya sean naturales o antropogénicas, en eso especialmente en la zona costera que está siendo altamente degradada, y clasificar los elementos de acuerdo a su origen, ya sean litogénicos, estos que entran desde la corteza terrestre, biogénicos, los que son producidos por los organismos, y autogénicos, los que se forman dentro de la columna de agua. Finalmente, la composición de la columna de agua del mar, pues es una mezcla de todos estos procesos, y el destino final son los sedimentos marinos. De tal forma que, bueno, es importante estudiar tanto la columna de agua como los sedimentos. Algo sobre los elementos traza y su importancia dentro de los procesos bioquímicos. Algunos de los elementos traza son importantes para los productores primarios. Otros procesos importantes como la fijación de carbono, que, bueno, dentro del ciclo del carbono sabemos que el océano es el principal sumidero de CO2 desde la atmósfera a través de la fotosíntesis, y los elementos traza participan en este proceso y en muchos otros, y que también en concentraciones elevadas se vuelven tóxicos, pasan a altas concentraciones volviéndose tóxicos. Bueno, ahora voy a presentar tres casos de estudios donde he participado, estudiando principalmente las lagunas costeras. Este fue un primer caso en mi maestría, donde estudié el sistema lagunar, o huiratopolobampo Santa María, en Sinaloa. Este ambiente recibe las descargas de 12 drenes de aguas agrícolas, como pueden ver, una amplia área dedicada a la agricultura en esta zona. También a la acuicultura, actividades portuarias, y bueno, este sistema es altamente impactado. Puedo decir que en Oguira las condiciones son completamente de asolve y condiciones anóxicas. De lo más importante que encontré ahí fue la alta concentración de arsénico en las descargas. Podemos ver aquí unas manchas de alta concentración de arsénico. Y lo que puedo decir que todas estas flechas y estrellitas son campos pesqueros que dependen de esta zona para sobrevivir. Y bueno, que este sistema está siendo degradado como muchos otros en el país. Bueno, otro caso que estudié fue ya unas fuentes naturales de elementos traza a la Bahía Concepción por fuentes geotermales e hidrotermales en la Bahía Concepción, en el Golfo de California. Estas fuentes son originadas por la falla del requerzón que va del noroeste a sureste y que aporta fluidos con elementos potencialmente tóxicos. Estos ambientes ya habían sido caracterizados por el grupo de trabajo de la autora Prole Desma y sus colaboradores, diciendo que estos fluidos son una mezcla de agua meteórica con agua del mar, que los fluidos estaban enriquecidos en elementos como calcio, arsénico, mercurio. Se habían estudiado también algunos minerales, sin embargo no se había hecho un estudio sobre la influencia que tienen estos fluidos hacia el ambiente, llámese la columna de agua, como los sedimentos, los organismos, como las macroalgas, el soplantón, que esa fue la parte de mi doctorado, de estudiar esto. Uno de lo más importante que encontré fue también altas concentraciones de arsénico cerca de las fuentes de descarga, principalmente en una zona que se llama Mapachitos, donde hay ventilas hidrotermales a 5 metros de profundidad, encontrando niveles altos de arsénico de hasta 207 miligramos por kilogramo, comparando con la corteza que tiene 1.8, pues es bastante alto. También se compararon con criterios de calidad ambiental, como es el ERL, que dice que si se sobrepasa este valor, tendría un efecto sobre el 50% de los organismos que ahí viven y si sobrepasa este, tendría un efecto sobre el 75% de los organismos. Entonces, bueno, esta zona sobrepasa estos valores, tanto para arsénico como para mercurio se encontró más o menos la misma distribución, encontrando altas concentraciones cerca de las descargas, sin embargo la zona adyacente pues se veía que no era tan alto los valores, entonces decidimos estudiar las macroalgas como bioindicadores, encontrando que principalmente arsénico estaba altamente acumulado en los organismos, usamos el alga sargazón cinícola y cuando comparamos con otras zonas, pues vimos que realmente era alta acumulación, por lo tanto sí se comprobó que había un efecto de estos fluidos hacia el ambiente marino adyacente. Bueno, un tercer caso fue mi experiencia estudiando elementos traza-particulados en el océano abierto, estuve analizando la composición de las partículas en hundimiento en tres trampas de sedimento en el mar Sargazo, participando en el programa OFP, Ocean Flux Particles, estudié la composición a 500 metros de profundidad, 1500 y 3200 para ver cómo iba cambiando esta composición, cómo lo que se producía en la columna de agua llegaba hasta los sedimentos, de lo más importante que se encontró fue estas tres tendencias, primero de elementos biogénicos que no cambiaban con la profundidad, eran elementos que se usan para las conchas, material calcario como calcio, bario y estroncio, otros elementos disminuían con la profundidad como son los nutrientes asociados a materia orgánica que cuando va hundiendo pues se va remineralizando y elementos litogénicos que incrementaban su concentración con la profundidad como aluminio, fierro. Bueno, estos resultados son muy importantes para entender cómo está funcionando el océano y bueno, ya voy a terminar, qué es lo que quiero desarrollar. Bueno, es necesario un monitoreo de las diferentes descargas hacia la zona costera, tanto naturales como antropogénicas y sus efectos en el ambiente marino adecente, continuar con trabajos de la geotímica de sedimentos marinos y uso de bioindicadores, desarrollar una metodología confiable para la determinación de elementos trazas disueltos en el agua del mar, que en México pues no se hace solo en Ensenada y bueno, es necesario un monitoreo de las concentraciones en forma disuelta, pero para esto se necesita pues un laboratorio limpio y equipos confiables y si se puede más adelante desarrollar un observatorio oceanográfico con la instalación de trampas de sedimento y monitorear los flujos de elementos químicos al fondo oceánico en los mares mexicanos. Muchas gracias a la doctora Leal Acosta, tenemos tiempo para una pregunta. Me queda claro que quizá el análisis en la fase acuosa es difícil, pero me preguntaba si en arsénico también, digo para los metales cationicos veo la dificultad, pero para arsénico, esas cantidades que mostraste en sedimentos, ¿tienen alguna contraparte en la fase acuosa o no lo han medido? Bueno, en el doctorado medimos arsénico total, pero no se midió aquí en México porque es una técnica bastante específica, se midieron en Brasil y desarrollar aquí pues sí es algo complicado. Lo que se vio pues fue que algo se quedaba en los sedimentos, pero más estaba en la forma disuelta y más en los organismos. Durante tu trabajo también llevaste a cabo estudios de biología molecular con bacterias, comunidades microbianas relacionadas con el arsénico. Y cuál es el origen, bueno ahorita de lo que acabas de mostrar, entiendo que esto es natural o procede de alguna contaminación ambiental por parte de los seres humanos. Bueno, en Bahía Concepción es por los fluidos hidrotermales que tienen alta concentración de arsénico disuelto. En Bahía, en Sinaloa, se asocia a los plaguicidas que se usan en las áreas agrícolas, pero ahí todavía no se han hecho estudios en el agua, porque en México nadie lo hace, pues digamos. Es lo que yo quisiera hacer en el futuro, desarrollar estas técnicas para medir elementos disueltos en el agua del mar. Ok, le damos las gracias a María Luisa por su presentación y le entrego su reconocimiento.